Perdón Perdón y clemencia Perdón y piedad Pequeña mi alma su culpa confiesa mil veces me pesa de tanta maldad Perdón oh Dios mi perdón indulgencia perdón perdón y clemencia perdón y piedad por mi en el calvario tu sangre perdiste y en cruz estuviste por mi hasta expirar perdón oh Dios mío perdón y indulgencia perdón y y clemencia perdón y piedad yo yo fui quien del duro madero y clemente te puse pendiente con con y 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 con nimiedad. Perdón, oh Dios mío, perdón, indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma su culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón, indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Por mí en el Calvario tu sangre verediste, y en cruces tuviste, por mí hasta expirar. Perdón, oh Dios mío, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Yo fui quien del duro, madero y clemente, te puse pendiente, con vil y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón y dulgencia. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa. Mil veces me pesa de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón y indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Por mí en el Calvario tu sangre verediste. Y en cruz estuviste, por mí hasta expirar. Perdón, oh Dios mío, perdón y indulgencia. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Yo fui quien del duro madero inclemente. Perdón y clemencia, perdón y clemencia. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y clemencia. Oh Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Por mí en el Calvario, tu sangre verediste. Y en cruz estuviste, por mí hasta expirar. Perdón, oh Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia. Perdón, oh Dios mío, perdón mi piedad. Yo fui quien del duro madero inclemente, te puse pendiente con vil impiedad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia. Perdón mi clemencia, perdón mi clemencia, perdón mi clemencia, perdón mi clemencia. Perdón mi clemencia, perdón mi clemencia, perdón mi clemencia. ¡Gracias!